Ayéu, buen amigo, mi amado salvador Ayéu, buen amigo, mi amado salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Ayándome perdido, he sido pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salvará el pecado Él nunca falla con su vida Me guarda a descartar Ay, adiós Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza Me quita toda paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Señor, tú eres mi amigo fiel Tú eres mi amigo verdadero Te amo con todo mi alma, Señor mío Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es un fuerte, poderoso, protector Señor, tú eres mi amigo fiel El mundo me separó y de la vanidad Y de la vanidad cada vida, cada corazón Para conseguir mi vida al Señor Si el mundo te persigue Si en su protección Obviando a Cristo puedo resistir La victoria me segura Le doy mi canción Grandes cosas Cristo he hecho para mí Te pido Jesús Ayúdame para seguir adelante Y el alma maestro Amén Amén Gracias por ver el video.